Muy buenas noches amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de titulares del diario Panorama. Un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este martes. Mi nombre es Alberto Barbosa, iniciamos con la ronda informativa. En Ciudadanos les presentamos un reportaje con todos los detalles sobre el tráfico de documentos falsos en la ciudad, los precios y especificaciones de las solicitudes. El registro principal de la ciudad ha retenido en lo que va de año un total de tres títulos falsos. Orlando Javier López, de 26 años, asesinó la noche de este domingo a su ex-suegra, a un pariente de ella e hirió a una pequeña en Ciudad Ojeda. El hombre se encuentra prófugo de la justicia. Conozca en nuestras páginas de vida todos los detalles del concierto que ofrecerá la agrupación Zuliana San Luis el próximo 29 de junio, lo que sería su primer show en vivo de su gira No es Igual Tour 2012 en el Aula Magna de la Uro. ¿Dónde andabas tú? Inoportuna maravilla ¿En qué planeta te escondías? Dime qué hacías tú ¿Qué te rizaste en mi vida? En Deporte les presentamos una entrevista con los dos pilotos venezolanos de la GP2 Series, Rodolfo González y Giancarlo Serenelli, quienes cuentan cómo vivieron la carrera que ganó Pastor Maldonado este domingo en España y en la que ambos estuvieron presentes. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este martes. Recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama y en Facebook Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be Soy Alberto Barbosa, que pasen buenas noches.